Hoy nos encontramos desde la Plaza Hidalgo, acá atrás de mí pueden observar las letras de Montemorelos y es que hoy no andamos entrevistando estudiantes, sino que venimos a entrevistar a personas de la comunidad para conocer que han escuchado la Universidad de Montemorelos, así que acompáñenme. Esto es... ¡Al Cien! Esto es... ¡Al Cien! Bueno, nos encontramos aquí con... Raúl Rodríguez. Raúl, ¿a qué te dedicas? Soy estudiante de la normal. Ok, Raúl. Oye, hoy ando haciendo la pregunta y me encuentro aquí en la Plaza Central de Montemorelos porque les ando preguntando, ¿qué han escuchado de la Universidad de Montemorelos? Yo lo que he escuchado es que es muy buena y pues viene de diferentes partes para... estudiar aquí porque es una referencia muy buena de esta escuela. Perfecto, Raúl. ¿Y en algún momento de tu vida no te gustaría estudiar ahí? Sí, en un futuro tal vez. Ya cuando termine mi licenciatura tal vez me meta ahí. Perfecto, bueno, ya tenemos un nuevo estudiante que se suma a la Universidad de Montemorelos. Bueno, nos encontramos aquí con... Alondra Dávila. Cristian García. Chicos, ¿ustedes a qué se dedican? Yo soy estudiante. ¿Dónde estudias? Prepa 14. Ok, ¿y tú, amigo? Estoy trabajando en la farmacia de Guadalajara. Ok, chicos, miren, hoy estoy aquí desde la comunidad de Montemorelos, frente a la presidencia, porque les ando preguntando, ¿qué han escuchado de la Universidad de Montemorelos? En realidad han escuchado mucho, ¿verdad? Pero pues es buena. ¿Qué es buena? ¿No te gustaría estudiar ahí? Pues depende, no he escuchado muchas propuestas de ahí, ¿verdad? Pero pues podría ser. Bueno, nos encontramos aquí con... Lupita Hernández. Lupita, mire, hoy ando aquí en la comunidad de Montemorelos haciendo la pregunta, ¿qué ha escuchado de la Universidad de Montemorelos? Pues que es la mejor universidad que hay, es lo mejor de lo mejor de aquí en Montemorelos. Bueno, nos encontramos aquí con... Javier Ochoa. Alexandre, Maryland. ¿Ustedes a qué se dedican? Yo soy médico general. ¿Y usted? Yo estudié ingeniería en sistemas computacionales. Perfecto, hoy me encuentro aquí desde la Plaza Hidalgo, porque les ando preguntando aquí a las personas que me encuentro, ¿qué han escuchado de la Universidad de Montemorelos? De la Universidad de Montemorelos, que es muy buena, que tiene muchos valores, de hecho se distingue ahí por la zona por ser una universidad con principios, que lo que aprendemos ahí, estudiando ahí es diferente de otras universidades. Pues cuando estuve en Monterrey, bueno todavía sigo, pero a distancia, lo que escuché mucho era que tenía mucha confianza en los egresados, al menos generales de sistemas. Bueno, me encuentro aquí con... Leslie. Linda. Leslie y Linda, chicas, ¿a qué se dedican? Somos estudiantes de la normal. Ok, chicas, hoy ando aquí en la Plaza Hidalgo porque le ando preguntando a la gente de la comunidad, ¿qué han escuchado de la Universidad de Montemorelos? Ah, pues que es buena escuela y pues te prepara muy bien para diferentes carreras. Bueno, la verdad lo que he escuchado ha sido bastante bueno y es que pues bueno, es una buena escuela en el ámbito académico y te prepara, pues sí, muy bien. Chicas, ¿y en algún, no sé, a lo mejor para una maestría, otra carrera, no les gustaría estudiar en la Universidad de Montemorelos? Tal vez sí. Sí. ¿Y tú? Sí, a mí también. Tal vez sí, si se puede, sí. Bueno, aquí tenemos otras dos estudiantes que a lo mejor en un futuro se suman a la comunidad UM. Bueno, nos encontramos aquí con... Blanca. Hoy ando aquí porque les ando preguntando así a las personas de la comunidad, ¿qué han escuchado de la Universidad de Montemorelos? Bueno, pues yo sé que es una de las universidades más importantes y que muchas personas de otros países vienen a Montemorelos a estudiar aquí a la universidad. Y bueno, desde aquí del Monumento Morelos hemos llegado al final de este capítulo. Fue muy interesante conocer lo que las personas piensan de la Universidad de Montemorelos. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como UMTV, en Instagram, Facebook y YouTube. Yo soy Cosetías y esto fue Al Cielo. Esto fue Al Cielo.